Hola, en el vídeo de hoy vamos a realizar un ejercicio de intersección en sistema diédrico, en concreto de intersección de una forma plana, un triángulo, el triángulo ABC que veis en pantalla, con una recta. Bien, esta intersección obviamente va a ser un punto. Ahí tenéis la recta R y el triángulo del que hemos hablado. Pues bien, tanto si lo vemos en planta como si lo vemos en alzado, no podemos adivinar cuál es el punto en el que dicha recta atraviesa a esta forma triangular, en el caso de que lo haga. Aquí veis que en este 3D sí que vemos en el momento donde la recta pasa a ser discontinua. Pues bien, en diédrico, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer en diédrico es dibujar un plano proyectante que contenga a la recta. Este plano proyectante, que aquí llamamos, aquí tenéis su traza alfa sub 2, que va a coincidir con la proyección vertical R sub 2, este plano proyectante va a tener dos puntos de intersección con estas dos aristas del plano triangular. Esos dos puntos de intersección van a generar una recta, un segmento de intersección con dicho triángulo y dicho segmento de intersección va a cortar a la recta en un punto. Aquí veis el segmento, la intersección del plano auxiliar con el triángulo y cómo dicha intersección corta a la recta en este punto que veis aquí. Este es el punto que estamos buscando, el punto P. Pues bien, una vez hecho el razonamiento en este 3D, nos vamos a ir al diédrico a resolver el ejercicio. Bien, en diédrico ahí podéis ver las proyecciones tanto de la recta R como del triángulo ABC. Lo primero que hacemos es dibujar el plano alfa, que va a ser un proyectante vertical, que va a contener a la recta R. Esa traza, alfa sub 2, va a cortar a la forma triangular en esos dos puntos, los puntos D y E en las aristas AB y AC respectivamente. Pues vamos a bajar esas proyecciones verticales a las aristas correspondientes en la proyección horizontal. D, que como veis está en la arista AB, ahí obtenemos D sub 1 y hacemos lo mismo con el punto E, que como veis está en la arista AC. La localizamos abajo y la bajamos hasta ahí para obtener E sub 1. Uniendo E sub 1 con D sub 1 vamos a tener la intersección del triángulo con el plano alfa. Esta intersección corta a R sub 1 en la que va a ser la proyección horizontal del punto de intersección que estamos buscando. Pues nos lo subimos a la proyección vertical y hallamos P sub 2. Ya tenemos la intersección entre la recta y el plano. A continuación vamos con la visibilidad. Vamos a comenzar con la visibilidad en el alzado. Para ello nos fijamos en la proyección vertical en ese punto D sub 2 en la arista, que va a tener otro punto en la recta. Como veis, en la planta D sub 1 va a estar por delante del punto con esa cota en la recta. Por lo tanto, el triángulo en ese lado está por delante, así que la recta queda interrumpida en ese punto por el triángulo. Una vez que conocemos eso, ya podemos terminar de dibujar la visibilidad de dicha recta. Para ver la visibilidad en la planta vamos a hacer lo mismo, pero con el punto, ese punto que veis ahí, vamos a ver cuál es la cota en el triángulo y cuál es la cota en la recta. Como veis, en la recta hay más cota. Luego la recta va a ser continua desde P sub 1 hacia la izquierda. En P sub 1 quedará por debajo y volverá a aparecer cuando acabe esa forma triangular, como veis en la pantalla. Ahí tenemos el ejercicio terminado, intersección de una recta con un plano triangular determinando la visibilidad de la recta. Espero que os haya resultado útil el vídeo, lo hayáis entendido bien y nada, nos vemos en el próximo. Un saludo.